¿Qué es la experiencia de los cineclubs? Javier. Bueno, yo conozco en primera persona poco la experiencia de los cineclubs. Sí tengo que decir que fisuras fílmicas, en realidad, como las ideas nunca son de nadie, sino que son heredadas, recogidas, rehechas y reconstruidas, es indudable que el proyecto, una de las bases o los pilares fundamentales es los históricos cineclubs. Es decir, los espacios en realidad donde la gente iba, fumaba incluso y charlaba. Es decir, esa experiencia en realidad donde el motor del conocimiento no se produce jerárquicamente, efectivamente, no se produce de alguien que decide únicamente qué se proyecta, si bien aquí sí que éramos un comité de selección, pero un comité de selección que se iba abriendo precisamente a la gente más activa también del propio público, que al final iban participando, iban haciendo las entrevistas colectivamente con nosotros. Bueno, con nosotros quiere decir que nosotros sí que éramos la administración o una estructura institucional. Entonces, yo creo que esa posibilidad de los cineclubs, que digo que no conozco su experiencia directa, sí que es determinante. Sobre todo porque yo que sí que me notaba aquí como un ser un poco extraño, aunque Alex me ha gustado mucho ese lugar que me ponías al final, ¿no? Como para tratar de hablar del tiempo, etcétera. Yo sí creo que en este lugar que me toca a mí es reflexionar mínimamente, aparte de muchas otras experiencias cinematográficas que hay, el cine que a mí o creo que a mucha gente le interesa, es decir, cuál es el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Es decir, qué potencia política incluso es capaz de generar en cuanto articula formas de reflexión compartidas, discusión abierta, formas de decisión también horizontales. Es decir, todo ese proceso genera una enorme transformación social que hoy no se está produciendo solo en el ámbito del cine, que yo creo que es importante, lo estamos viendo que se está produciendo en muchos otros aspectos de la sociedad. Creo que esto es absolutamente determinante. Y en ese sentido, como no era tuya la pregunta, sino que era una reflexión, yo a mí siempre decía al final de cada proyección de fisuras, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguna consideración, alguna crítica o algo que decir? Es decir, porque al final me parece que es muy importante esta idea de que nosotros también recojamos los planteamientos posiblemente de cosas que desconocemos, como en este caso el tema de los cineclubs. Solamente un detalle, yo creo que antes he citado a Diego de Márgenes, creo que hay algunas plataformas ahora mismo que están también integrándose con la sociedad civil para desarrollar proyectos muy interesantes. Ellos tienen ahora mismo un vínculo importante creo que con el Zoco de Majadahonda, donde también es un colectivo de ciudadanos que ante el cierre de un cine histórico de Madrid se hacen con el cine de manera colectiva y un poco así lo autogestionan. Yo creo que esa relación hoy es también absolutamente determinante para el cine de pensamiento, que es la sociedad civil actuando, tomando decisiones, pensando junta, construyendo discurso, al mismo tiempo colectivos, plataformas, etcétera, que potencian, redinamizan esa vía. Y yo sí creo, hablando de la Administración, que tú decías no, 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 la Administración no. Yo sí creo que debe haber una negociación, porque la Administración en el fondo es el dinero público de todos, tiene que ser una Administración abierta, con obligaciones para con la ciudadanía, tiene que ser una Administración que escuche, que acepte y acate las decisiones del pueblo soberano, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo gestione entonces adecuadamente nuestro dinero para que todo eso, que he dicho antes, emerja y se produzca. Quiero decir, en ese sentido yo creo que estaríamos hablando de un cine que no solo sería consumible, sino que sería verdaderamente democrático. José María, ¿querías añadir? Sí, no, no, ya romperon la lanza a favor de los CineCurps, porque yo y mamá, o de ese... Sí, también. No, es que está mi micrófono, está mi micrófono, yo creo que hay que pasarlo para allá. ¿Y el Teo? Ah, el Teo, sí, mira. Ahora sí funciona. Pues no sé, el cine italiano, ¿qué hubiera sido? ¿Quién hubiera sabido de Vittorio Gassman, de Mastelina, si no hubiera habido los CineClubs? El cine francés se desarrolló y precisamente porque había esa estructura y porque los gobiernos de esos países lo habían entendido y subvencionaban. El cine ruso, que entraba, González Macho, las primeras subvenciones que recibió no fueron españolas, fueron de Moscú, del oro de Moscú, hermano. O sea, que claro, vendían las películas, se las regalaban para que las metiera como fuera, ¿no? Eso, una de las cosas. La segunda, como arma, esa red de CineClubs hoy en día es como una especie de resistencia. Yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental, pero es que es también fundamental como complemento de lo que es la explotación comercial de una película. Cuando tú sacas Leviatán, película súper comercial, dicho sea de paso, no vendría mal que los CineClubs recordaran cuáles son las películas, una o dos películas que se han hecho antes y tal. Ese trabajo de complemento me parece evidente. Y tercera, como arma para el cine catalán, tú lo has dicho, si lo más fácil es traer al director catalán porque es el más barato, es que vive al lado de casa. Si eso, el director está mentalizado para hacer ese trabajo, que esa es otra, a ver si les convencéis, que no siempre están a favor de obra, pero si eso es fundamental. Yo he asistido un poco a lo que era la Cinemateca Uruguaya, lo que ha supuesto para el cine uruguayo, que ahora como cine de autor se considera mucho, pero era porque todos los jueves, martes y jueves, pasaba una película uruguaya con el señor allí dando la vara y al principio tres. Y luego la sala estaba llena, porque además es que son muy graciosos hablando los directores, o sea, tienen su coña, ¿no? Y entonces la gente consume las dos, o sea, la película más el comentario. Y tú te conviertes en un CineClub evento, exactamente lo que hacemos en París, un CineClub sobredimensionado con el equipo allí para complementar lo que es la proyección. Eso me parece que es un arma, vamos, sería, ¿cómo se dice eso? Un error político no apoyar eso, desde la Administración. ¿Qué forma de financiar de los CineClub? ¿Cómo financia ustedes? ¿Cómo se financia el CineClub? Depende del CineClub, ¿de acuerdo? Porque los CineClub más pequeños tienen ayuda, bueno, todos, muchos, yo diría que tienen ayuda de Administración local, ayuntamientos. Entonces podéis comprobar que es un drama porque ha bajado muchísimo, ¿no? El ayuntamiento mejor prefiere hacer una película un día con un montón de gente, que tengan 40 personas que no, y eso lo extiendo también a la Administración general, que no formar público durante todo el año, que es lo que hace un CineClub. Y luego también tienen socios y aportaciones, eso es así. Pero claro, nosotros trabajamos con industrias, significa que se pagan los derechos de exhibición pública, que también hacemos pedagogía sobre este tema, para que no haya tanto pirateo de exhibición, que digo yo. Y claro, es que si a un CineClub le dan pensar pequeño, a lo mejor le dan 1.500 euros al año, ¿qué puedo hacer? Y los grandes no es que les den. Entonces, claro, el tema es que el público está ahí, el público es fiel al CineClub, pero es que no le pueden ofrecer más, porque no pueden dar más, ese es el problema. Creo yo. ¿Cuánto te cobran por pasar una película? Puede ser, puede ser. Si lo que es una película que es de estreno, bueno, que pasa primero por el CineComercial y luego pasa a lo que es CineClub, ¿no? Desde 250, lo que es el alquiler, o llámale, sí, el alquiler, hasta 400. ¿Y qué capacidad tiene la sala? Pues es que depende, es que eso les es igual, porque ten en cuenta que nosotros no hacemos taquilla. Entonces, lo que son las distribuidoras, esto no lo preguntan. También ten en cuenta que hay muchos CineClubs que ahora, claro, el tema que se ha expuesto, muchos exhibidores también han cerrado exhibidores de Pueblo porque no han podido digitalizarse, los CineClubs, como podéis entender, no están digitalizados. Entonces, proyectan los que tienen 35, cuando hay 35 aún, pero mucho y cada vez más proyectan en Blu-ray. Entonces, muchas veces también es cuando el Blu-ray sale a la venta al público, cuando pasan las películas. Es que es muy heterogéneo, es muy heterogéneo. Entonces, hay muchas casuísticas. Compañeros, audiencia, ¿más preguntas? Sí, primera fila. Ah, sí, primera fila Ingrid y después... Muy bien. Bueno, yo no tenía preguntas, yo quería simplemente añadir a la primera pregunta sobre pop art cinema. No sé si aquí lo conocen, pero hace como a lo mejor un mes asistí a una charla en SGAE sobre la distribución alternativa y me pareció muy interesante un proyecto que está ahora en desarrollo y muy pronto estará establecido en Barcelona, de Alberto Tognacci y Marc Paredes, Screenly. Screenly es un proyecto que ahora estará establecido en Barcelona, pero luego se desarrollará por toda España y aportará la posibilidad de hacer eventos, tanto en filmoteca o en pequeños cinemas, como Zoom Stage o Cinema Girona, tanto a hacer proyecciones y creo que es muy interesante también, pues a lo mejor para los productores o los directores que estén ahora en la sala, echarle el ojo a este proyecto. Se llama Screenly. Y otra cosa, bueno, parece que estoy anunciándolo, pero simplemente me ha parecido interesante, como decía Patrick Curley, podría haberlo dicho en inglés, pero creo que hay mucha gente que a lo mejor le cuesta un poco. Nos parece, el pop-up nos parece estupendo. Sí, y también quería decir, volviendo al tema que se ha levantado ahora sobre Cine Club, simplemente muchas veces a lo mejor lo tenemos olvidado en el Cine Club y preferimos asistir a festivales, pero precisamente como ahora estaba comentando Olga, hace poco también en Santa Coloma de Gramaners, en la biblioteca, trajeron una sorpresa tremenda, Agnes Vardá y José Luis Guerrín, un debate precioso que la verdad, a lo mejor ahora no imaginamos tenerlo en Cine Club y más o menos pensamos que estará en filmoteca o alternativa. Bueno, no sé, ya está. Estupendo. Te estaba escuchando y aparte del pop-up que me parece muy adien, idóneo, oportuno, estaba recuperando las palabras de Javier, que han sembrado una gran semillita en mí, sobre dejar que la audiencia participe y analice el tema que estamos debatiendo, es decir, es teorizar el método. Y que salgan estas cosas y aunque, si quieres ver la verdad, el tema del Cine Club es un tema de la cana de montaje, una asignatura más de la que hay que hablar, pero no es la única, es decir, el Cine Club es imprescindible en el tema de educación de audiencias, porque es donde está, como decía José María, la resistencia. Yo me he ido un poco pensando en eso, que todas las aportaciones que hagáis de este tipo, aunque la pregunta no vaya dirigida a nadie, y ahora corrijo lo que te decía, hombre, tú no me diriges la pregunta a nadie, pues yo digo, pues no, no. Aunque ustedes no dirijan la pregunta a nadie, suéltanla, porque estamos en un espacio de reflexión. Entonces también se aprende, y voy ordenando las piezas para la ensalada final. O sea que, estupendo. Proyección al pop-up y reflexión de Cine Club. Teníamos una pregunta ahí, sí, y luego viene otra, en la fila 5. Go ahead. Sí, sí. Oui. Bonjour, je vais parler en français, excusez-moi. Bienvenido, d'accord, merci. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. José María parla muy bien el francés, entonces hay muchas oportunidades. Yo me voy a un titular, si usted quiere. Gracias. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. essencialmente por el cine y también tenemos un departamento de formación alrededor del cine y también tenemos un pequeño departamento, una pequeña cooperativa de producción en cine numérico y en video numérico. Espera, espera, voy a te subtitrar. Sí. Bueno, trabaja para Cine Imaginaire, que es una estructura que está en el sur de Francia y tienen varios apartados. Por un lado un apartado difusión, porque disponen de una red de salas de cine. Un segundo apartado sería el apartado educativo, trabajan de cara a las escuelas, a los institutos y luego un tercer aspecto sería el aspecto de la formación de lo que son los oficios dentro del cine, de los diferentes oficios dentro de la profesión. Y por último tienen una célula, un núcleo de producción. Voilà, ça va, je n'ai pas traído. Sí. C'est assez unique en France qu'il y ait justement une structure avec tous ces départements réunis. C'est une petite structure, mais qui travaille sur beaucoup de plans différents. Et ça rejoint un peu les préoccupations qui ont été dites ici. C'est que pour nous, le cinéma, c'est d'abord un lieu de vie. Et c'est aussi voir ensemble des œuvres. Donc, c'est toute la différence avec la télévision, où chacun voit un film tout seul devant son écran. De voir ensemble un film, ça modifie la perception que nous avons d'un film. Et depuis 30 ans, à peu près, nous essayons de mettre ça en œuvre, ce projet de lieu de vie autour du cinéma. Alors, ça rejoint un peu ce qui a été dit autour des ciné-clubs, puisque nous faisons très souvent des débats autour des films, avec les réalisateurs, évidemment. Je m'arrête là, peut-être, pour faire la traduction. Donc, c'est une structure petite, mais qui a tous ces aspects à niveau de travail. Elles intentent que le ciné soit un lieu de vie, parce qu'ils considèrent que voir ensemble des œuvres cinématographiques, les différencient totalement de la télévision que l'on voit seulement en sa maison. Ver ensemble les films modifie la percepció que chacun va avoir de les films. Donc, c'est un lieu, une structure qui existe depuis 30 ans, en la que, aussi, et là, il y a le sujet des ciné-clubs, organisent débats avec les cinéastes, avec les directeurs de les films. Et maintenant, j'en viens à deux informations, ou deux questions. La première, c'est que depuis trois ans, maintenant, nous avons développé un petit programme que nous appelons Mireme Catala, pour diffuser en Catalogne Nord, notamment, dans la région de Perpignan, où il y a beaucoup de locuteurs du catalan, de gens qui comprennent le catalan. Donc, nous essayons de diffuser des films en langue catalane, sous-titrés en français. Nous en sommes déjà à 25 ou 30 films différents, projetés comme ça, et maintenant, nous sommes en panne de films. Nous n'avons plus de films catalans, sous-titrés français. Donc, je lance un appel pour, premièrement, essayer, quand vous faites des films, de penser non seulement aux sous-titres en anglais, d'accord, mais aussi aux sous-titres en français, parce que nous, nous sommes preneurs. Et la deuxième information, c'est que nous travaillons depuis de nombreuses années avec le Festival de Géronne, Louis Balinti, qui est ici. Nous essayons d'avoir des relations de plus en plus nombreuses avec la Catalogne Sud, et nous avons organisé à Argelès-sur-Mer, donc à côté de Perpignan, au mois de mai de cette année, une rencontre professionnelle entre professionnels du cinéma de tout le Languedoc-Roussillon et professionnels du cinéma de Catalogne. Il y avait à peu près 100 personnes, et nous avons promis de continuer et de développer ces échanges à la base, horizontaux, entre le sud de la France et la Catalogne. Donc, nous vous informons de ça et nous vous invitons à venir, ce sera à la fin du mois de mai 2015, à ces journées professionnelles à Argelès-sur-Mer. Oui, donc, depuis des 30 ans, ils ont... Je vais ? Oui, oui. Depuis des 30 ans, ils ont développé ce type d'activités, entre autres, il mentionne un programme, je ne sais pas si tu le nom du programme, Mirem Català, Mirem Català, que consiste en tout Cataluña Norte, toute la région francese, de Perpignan et tout ça, où il y a beaucoup de gens de la langue catalane, passer des films catalanes sous titulés en français. C'est la idée. Exacte. Donc, non sais si... Lo digo, non? Busca películas. No tiens películas, dit que se les saca vai à la reserva. Parce qu'à, déjame decir que tradicionalement, le marché que nous connaissons est de tal façon diseigné, je n'appelle un costus au produ�ur, le subtitulage. Donc, va directement en ingles. Encontre le matériel subtitulé en français n'est pas facile. Bueno, en todo caso, si tenéis... La gente de Catalán Films lo sabe, la gente de la filmoteca lo sabe, es decir, no es tan fácil encontrar la copia de producto catalán con su título en francés. Bueno, luego ya puedo hacer una pequeña inciso por si os sirve de algo. Pero bueno, segundo, entonces, busca películas, está allí, levanta la mano. Bueno, y lo segundo, que trabaja, entonces, Cine Imagina, trabaja con el Festival de Girona, ¿verdad? Sí. Con el Festival de Girona y entonces el próximo mes de... han organizado ya una vez y el próximo mes de mayo, finales de mayo de 2015, organizan en Argelés, ciudad históricamente muy conocida, ¿verdad?, un encuentro profesional de profesionales del cine de Languedoc-Rosillón y de Cataluña. En la pasada edición fueron 100 personas, tuvieron como 100 asistentes. Es una experiencia que va a continuar, que quieren desarrollar y a la que están ustedes cordialmente invitados. Gracias. De nada, Chato. Teníamos otra pregunta. Allá arriba había una, ¿no? Exacto. Hombre, Joan González. Joan González. Joan González. ¿Por qué los micrófonos no funcionan cuando los necesitan? No importa lo que quiero decir. Es la secuela de lo que he dicho, ¿eh? Hola. Sí. Una información y una reflexión. La información es que, desde el punto de vista del documental, que es el ámbito en el cual nosotros trabajamos, el año próximo se celebrarán 10 años del proyecto documental del mes, que exhibe el mismo documental en 60 salas en España, Chile, Argentina y Colombia, y que lleva aproximadamente a 35.000 espectadores a ver películas documentales en universidades, bibliotecas, salas comerciales, fundaciones, etc. Y empezamos hace 10 años en la filmoteca de Barcelona, en la ciudad de mi mujer, Manresa, y en mi pueblo, San Just. Es decir, yo soy menos de la cultura del lamento y más de la cultura del ponerse a andar, rectificar si te caes y seguir andando. Hace 10 años no hubiéramos imaginado que estaríamos en 60 ciudades y ahora lo estamos. Por tanto, yo creo que hace falta también un poco de inyección de pan con tomate para ir con energía y tirar adelante los proyectos. ¿Qué dificultades? Claro que las hay, si no, no estaríamos aquí. La reflexión. Tengo la impresión que no hemos sido capaces de poner en valor el servicio público del cine. Así como existe el servicio público de la radio, el servicio público de la salud, el servicio público de la televisión, no hemos sido capaces de construir ni un corpus teórico, ni un lobby, ni un no sé qué, para poner en valor que de cines hay diversos tipos y que hay uno que sin el apoyo y la complicidad del sector público simplemente es cine invisible y que espectadores existen efectivamente. Y la experiencia cinematográfica entendida como experiencia en sala. Y creo, bueno, yo creo que este sería un punto de confluencia sobre el cual pienso que estaría bien trabajar. Y lo último es, efectivamente estoy de acuerdo en que el problema no es producir películas ya, no lo es. El problema es el acceso de esas películas a los espectadores. Gracias, Joan. Para los que no lo sepáis, el Paralel Curanta, Joan es partner de un proyecto que ha salido seleccionado con el líder, que es EDN, para el primer año bajo el programa Europa Creativa Media de Educación en la Imagen y Desarrollo de Audiencias, Acción 2. Porque evidentemente la dote que le aporta como partner a este proyecto con nueve socios, que lidera EDN, que es el máster, el líder, aporta eso, los números de salas que nos comentaba y su puente de talento y de exhibición barra distribución en Latinoamérica. Gracias, Joan, por la TV Intervención. Yo, hay mis preguntas, ¿no? Porque a mí me gustaría antes hacer una pregunta conjunta. Yo siempre me he quedado con eso de que la audiencia hable, pero me gustaría hacer una pregunta conjunta que ilvanase los diferentes ingredientes de los ponentes. Y un poco recopilando la parte de la primera parte, cuando se decía no olvidar a la audiencia y al mismo tiempo crear un espacio de reflexión donde quien ve el proyecto sea partícipe y conozca y reportar a la comunidad, yo he apuntado conocer a la audiencia antes o después. Y hago una pregunta en paralelo para todos. ¿Sería posible construir un proyecto que está por hacer a partir del espacio de reflexión que se ha creado con proyectos previos de un mismo equipo creativo en función de lo que la audiencia pide, haciendo intervenir a esos key players, operadores como en el caso de Patrick o como en el caso de José María, que han dado en sus vertientes, distribuciones alternativas o festivales, que estuvieran interesados mucho antes de entrar en el berenjenal de la producción, haciendo partícipe la voz de esa audiencia que quiere ver eso realizado? Es decir, que el espacio de debate sea anterior. Es decir, ahora podría poner muchos ejemplos de películas ya realizadas donde a mí me gustaría ver la secuela de ese documental o de ese proyecto que nunca se ha hecho a partir de ese espacio de reflexión que me ha obligado y ver cómo sería la segunda parte o la tercera parte de algo que me gusta. Y el potencial de mercado, porque claro, a partir de los indicadores, que es una palabra horrenda, cuantitativos, lo digo por los temas de distribución, lo dejo ahí, un poco para ilvanar las cuatro partes. ¿Es posible? Yo estoy con usted en que el movimiento se demuestra andando y solo se equivoca el que hace cosas, el que no las hace, no. Entonces, yo los proyectos teóricos, como las estadísticas, que dicen que a partir de estas estadísticas sabemos que esto va a funcionar, no me las creo. Yo parto de que quizás una buena manera de hacer las cosas es partir de experiencias que están funcionando y ver cómo se pueden, no sé, desarrollar o lo que sea. Pero yo estoy seguro que si tú hubieras ido con tus resquicios, fisuras, a convencerles, nadie te hubiera hecho ni caso hasta que has empezado a hacerlo y se ha visto que eso se ha demostrado y posiblemente no el primer año, sino al cabo de un cierto tiempo. Yo creo mucho en la práctica, como usted ha dicho, y me equivoco, no pasa nada, que no, como decía Luc Besson, el cine, la película es un objeto que no hace daño a nadie, que no mata a nadie, que no se metan tanto con ella, ¿no? O sea, pues lo mismo, ¿no? Hay que equivocarse y seguir adelante. Más que hacer como estudios teóricos. A mí, cuando hicimos lo de Españolas en París, me vino el ministerio, por no mencionarlo, me dijo, oye, vas a ir a Londres a explicarles cómo lo haces para que lo hagan ellos también. Y yo, pues muy bien, yo le presento a todos mis amigos franceses y que vayan a buscarlos a Londres. O sea, no se han dado cuenta, ¿no? No es copiar, es, yo creo, sacar ideas. Esta idea de involucrar al público como parte del desarrollo de las películas. Sí, como el crowdfunding, pero... ...en papel, sobre que la gente hable, los temas que quiere tratar, el componente social. Eso que... Ah, sí, sorry. Evidentemente hay crowdfunding en el que la gente decide apoyar un proyecto económicamente. Yo vi una película sobre crowdfunding recientemente en la que había un tipo desarrollando juegos para ordenador y estaban enseñando ejemplos y consiguiendo mucho feedback del público en el desarrollo de estos juegos, que consiguió fondos. Esta idea de los documentales interactivos está creciendo mucho. Se está convirtiendo casi en algo habitual en muchos festivales de documentales y mercados. El Instituto de Cine de Tribeca está mostrando mucho literatura con este sentido. Si os interesa el documental interactivo, yo iría allí. O en Sheffield, en el Festival del Reino Unido. También les interesa esto... Este mix de documentales interactivos. Yo no tengo experiencia, no quiero que parezca que no conozco nada sobre... Es que no tengo ideas. Simplemente estoy habituado a trabajar en películas creadas en un sitio y luego lanzadas y luego, bueno, muy pasivo por parte del público. Lo que estamos viendo en el Reino Unido, por ejemplo, no sé si es el caso aquí, es el Secret Cinema, el cine secreto, en el que comienza cuando no sabes lo que vas a ir a ver, compras unas entradas y es como, bueno, una moda, ¿no? Dicen como una fiesta rave. Te dicen, este día, a esta hora, tienes que llevar esta ropa. Por ejemplo, la película de gángster, si te hacen vestir de los años 40 y luego, bueno, se proyecta en un bar, ¿no? Puedes ver, pues, Regreso al futuro. En Londres se han recreado todo el pueblo y tienen el coche deportivo, el bar con los batidos y con actores que te acompañan para vivir esta experiencia en la que puedes ser parte de la película. Esto está funcionando muy bien. Puedes ver, pues, buscar Secret Cinema Back to the Future y consiguieron grandísimas ventas, como un millón de libras en una semana. Tantas personas lo fueron a ver y no sabes quién actúa. Tú puedes actuar, tú puedes ser parte, luego te sientas y haces de público. Hicieron también una proyección de Dirty Dancing en mi casa. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que a alguna gente le encanta. A mí me horroriza. Pero, bueno, a algunos les gusta mucho esta parte experimental o de experiencia, ¿no? De vivir la experiencia. Ahí tengo que tocarlo, tengo las notaciones, que es el límite de cuando construís una película de evento que te vayas al mainstream y al entertainment. Es uno de los conceptos por los cuales siempre, cuando decía Joan en su intervención, de que no hemos subido poner en valor el cine como servicio público, es probablemente que no haya muchísimo la balanza de esos apartados de mainstream y de entertainment. Y, por tanto, se ha dejado mucho de lado el ámbito de la reflexión. Y, por tanto, ¿qué hace nos parece marciano? Poder reflexionar a tiempo lento sobre lo que hemos visto y poder pensar si nos gusta la película que estamos viendo. ¿Por qué eso? Sí, sí, por favor, inscriba por ahí por enlazarlo, porque lo que es con ese evento, cuando ha hablado de Actuidad Future, claro, es muy bonito, con la fiesta y la película sorpresa, pero nos vamos de tema. Lo que ha señalado Joan me parece una cuestión absolutamente determinante y que se está viendo hoy, no solo en el ámbito del cine, sino en el sector de la cultura. Es decir, a mí una de las cosas que quizá más me ha aterrado en los últimos cuatro años es ver cómo, cuando ha habido problemas con la sanidad, ha habido mareas blancas protestando porque la sanidad no se podía privatizar, porque había que luchar por la sanidad. Cuando había problemas con la educación, había mareas verdes, la gente se solidarizaba, pero no ha habido esa respuesta en el sector cultural. Es decir, se ha apostado por una vía de la ley de mecenazgo, etcétera. Es decir, aceptando coordenadas que van por la lógica de la privatización y para mí responde, y esto viene a la cuestión que tú estás señalando ahora con la cuestión del entertainment, la integración absoluta de la cultura en la industria cultural. La aceptación pasiva por la cual hemos entrado en esa coordenada. Y en esa coordenada tienes todas las de perder, el tipo de cine que nos está interesando. Porque evidentemente, cuando en el imaginario colectivo la cultura es solo un producto, en tiempos de crisis los productos son a libre elección de quien los consume. Es decir, no es una necesidad social. Y por tanto, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de crisis política para redefinir a toda velocidad lo que quizá tendríamos que haber redefinido durante muchos años o durante las últimas décadas. Para que hoy no estar en una situación en la cual lo vamos a tener muy complicado para que en el imaginario social se entienda, se acepte y se defienda precisamente el valor público del cine o también del teatro, etcétera, etcétera. En relación a la contestación, por abrir un poquito la disidencia, a mí me parece, desde el ámbito por lo menos en el que yo me muevo, los riesgos que tiene tener en cuenta la audiencia a priori. Es decir, me da mucho miedo porque eso me recuerda, y voy a hacer la pelantería de la conferencia, cuando Adorno y Jorge Jaime de la industria cultural en su texto sobre la industria cultural de los años 45-50, señala que los productores cinematográficos de Hollywood están obsesionados siempre precisamente con esa coordenada de lo que la audiencia espera y siempre terminan por pensar que la audiencia espera algo más bobo de lo que en realidad la gente espera y por tanto al final se va produciendo una cadena catastrófica de degradación del contenido del mínimo de común denominador etc. Yo ahí apostaría precisamente por la entrada de la diferencia. Es decir, a mí me parece que lo interesante es que los cineastas pueden ser colectivos, pueden ser individuales, pueden ser de muchos tipos, creo que quizá la producción hoy ha crecido, se ha democratizado y precisamente permite que se puedan formar modelos de producción completamente heterogéneos, con lo cual digamos que desde la fase de la producción lo estamos diciendo ahora no es el problema. Es decir, hay un ámbito hasta cierto punto de gran libertad de producción. En ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es desajustar a la audiencia. Es decir, precisamente señalarle que hay rupturas en los discursos hegemónicos. Yo entiendo que quizá para un distribuidor esto suena disparatado, por eso no me dedico a la distribución porque posiblemente estaría en la ruina, pero partiendo de esa base y que yo me dedico al ámbito de la reflexión creo que es absolutamente necesario no tener en cuenta la audiencia en la producción. Estoy siendo quizá digamos un poco una butal, pero creo que hay que producir el trabajo de reflexión que se considera necesario y necesario es una forma de pensamiento. Es decir, lanzar un discurso, si ese discurso es capaz de ser pregnante luego en la sociedad, hay que crear los mediadores, las formas institucionales, cineclubs, etcétera, que recogen el discurso, aceptan la tensión que el discurso introduce en la sociedad, lo debaten y quizá lo integran como parte fundamental de crecimiento de la propia sociedad. Es decir, a mí el temor que me produce la generación de proyectos que ya tienen en cuenta unas expectativas que en qué se basan, estadísticas, el propio criterio del productor, tendencias, sistemas de funcionamiento previos, quiero decir, ¿qué es eso de lo que la audiencia quiere? Normalmente suelen ser modelos necesariamente repetitivos, tienen que repetir algo porque crees que la audiencia quiere algo que ya ha sido anterior, con lo cual el tema de la innovación, la introducción de lo nuevo, se ve cuanto menos limitada o cuanto menos problematizada. Entonces yo me atrevería a decir que, por lo menos en el cine que a mí me interesa, creo que lo que más me ha interesado no es lo súper original porque es una palabra que me interesa, sino aquella propuesta que distorsiona, que tensa mis expectativas y abre nuevas posibilidades del sentido. Es decir, me permite en el fondo crecer. Yo creo que eso es una cuestión determinante si queremos seguir entendiendo el valor público del cine porque en realidad lo que hace es que nuestras sociedades crecen, se potencian, se hacen más fuertes, más inteligentes, más abiertas. Estupendo. Son las máximas. Hay que seguir. Gracias, muchísimas. Gracias, querida audiencia. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, ¿en qué gente intervenió? Claro, perdona, se están mirando, hay contacto con él. No, de igual, de igual, porque con el discurso de Javier me parece un fantástico. Sí, un discurso de la misma forma pero con palabras mucho peores. Nada, realmente yo antes cuando estábamos hablando de todo, que salió el término de público y audiencia, justamente apunté en grande aquí qué es el público, qué es la audiencia y al final quería llevar un discurso parecido al de Javier en el que me parece peligroso, esa idea de creer que el público es una masa o un elemento ahí que ya tenemos claro o que justamente copia modelos que ya funcionaron pero que ya están muertos también de alguna forma, ¿no? Y al final lo mismo que me dice Javier. Yo soy muy bruto y creo en esa idea de sentarse en una sala oscura a compartir la película y sentir esas energías y una película que te cambia, ¿no? Y creo que la cultura no tiene que adaptarse a ese público que no se sabe realmente el que es, sino la cultura tiene que cambiar ese público de alguna forma, ¿no? Y cambiar el ser humano y hacernos mejores, ¿no? No estoy hablando del cine, estoy hablando de la cultura en general, ¿no? Eso, nada más. Patrick. Como distribuidor, aquí quiero que quede claro que mis comentarios sobre no olvidarse el público no quería decir ir al denominador común más pequeño y hacer lo mínimo que puedas, no, no. Y estoy de acuerdo con ellos, el espíritu del cine independiente y por eso trabajo para este catálogo, porque la gente comparte sus propias visiones, el comentario de no olvidar el público tiene que ver con que tienes que hablar con las personas y hacerlo de forma inteligente, no cambiar necesariamente tu contenido que quede claro. No, yo simplemente, hombre, cuando uno es pintor puede hacer cuadros que queden bien en el salón, ¿verdad? Pero me cuesta pensar que miro, cuando estaba pintando, cuando me había el azul o el rojo pensaba a ver si me exponen en el MoMA, ¿no? O cuando uno escribe un libro, pues puede hacer un libro de estos que compras en la estación para el tren o haces un señor que está escribiendo el libro y se está dejando el pellejo, si pongo esta frase igual me leen 10 espectadores más o que alguien haga, tío, entonces, con el cine americano pues pasa lo mismo, o sea, tú tienes un cine americano que está hecho para conseguir el máximo, pues como otros venden pintura en botes de 25 litros, vamos, pero que no estamos hablando de eso. A mí el mejor ejemplo ha sido los últimos tiempos de lo que estamos hablando pues es una película polaca en blanco y negro que se llama Ida y que resulta que los distribuidores están encantados porque se están forrando con ella, pero vamos, el que a priori pensara que con esa película alguien iba a sacar un duro es que lo encerraban inmediatamente y yo creo que es a eso algo que hay que tener y yo estoy totalmente de acuerdo que lo que tienes que hacer cuando haces tu película es hacer tu película y luego, chicos, o sea, arrancar con ella como se pueda, pero lo primero es lo primero. Entonces vamos a empaquetar, esto se corta y vamos a empaquetar. Pues empezamos, muchas gracias a todos los ponentes. Javier, has estado estupendo con esta versión, un punto más alternativo de lo que ya es las sesiones profesionales. José, gracias por aportar además con tus películas dentro del festival para participar. Patrick, que es la parte que seguro que hay gente de la audiencia que te ha pedido tarjetas por el tema de cómo lo tienes en el UK. Una vez contestado la pregunta clave es que aquí no tengo las en otros subtítulos que hay unos subtítulos en inglés pero que es en el original nuestra y José María por conclusión convivan crítica clara, honesta de lo que es el mundo en los festivales. Sobre todo, ahora sí, los subtítulos de crédito son para el Departamento de Cultura, evidentemente encapsulado por la agenda de CDN, y por la parte que toca a la oficina de Critic Europe Media Desc Catalunya, al GED Institute que ha participat y también sobretot a la gente de Catalan Films que también forma part del comité decisori de estos comproductors de sus profesionals y sobre sobretot la Patricia que es la que posa el sol para todo esto y la organización estupenda de la alternativa que es horizontal plana dinámica democrática y lo hacen esto. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Aplausos Aplausos